Tenemos mucha más música y ha llegado el momento de bailar un estreno Una de las rolas a cargo de dos grandes agrupaciones Para que se vayan a las cámaras oficiales de la región sonidera TV Disco nuevo a cargo del grupo Quintana y el grupo Junior Clan Esta rola para aquellos caballeros que han fallado en una relación Esta canción para aquellos caballeros que no han valorado al amor de su vida Y que por esas razones se han quedado solos Te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor Te fuiste y ahora mi corazón llora por ti Solito de amor, solo me he quedado sin tu amor Mi vida, te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor Disco nuevo para bailar, para gritar, de esas no Ahora Y este es el estilo y el sabor Es exclusivo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y el sabor 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 Ya nuestra Y el sabor 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 Y el sabor